Ya le damos la bienvenida a Joaquín Gutiérrez, seminarista de la Arquidiócesis de Córdoba. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día. Carolina te saluda. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Buen domingo. Muchas gracias por esta comunicación, Joaquín. Sabemos que los domingos para ustedes, junto con los sacerdotes, es complicado. Tienen trabajo. Trabajo lindo. Recién estamos llegados de celebrar en las comunidades. Este día de domingo, Día del Señor. Así que, sí, es movido la mañana del domingo, pero muy contentos acá en la comunidad. Estuvimos con dos curas. Bien, a ver, contanos. Contanos un poquito cómo es esta actividad. Mirá, acá en la parroquia nosotros abrazamos dos parroquias grandes en Antigracia. En la parroquia de Fátima y la parroquia del Buen Pastor. Y hacemos comunidad con el Padre Jairo y el Padre Axel, recientemente nombrados administradores de las comunidades. Y yo como seminarista, que me sumo a la comunidad de la misión, desde el año pasado. Hace un año, la verdad es que estoy por estos lados en Antigracia. Bien. Y bueno, un día domingo, por ejemplo, es levantarnos, no sé si temprano, pero bueno, por lo menos que nos dé tiempo para encontrarnos, rezar, desayunar, compartir nuevamente la palabra y salir a celebrar con las comunidades el Día del Señor. Bien. Joaquín, ¿cómo fue naciendo esta vocación en vos? Bueno, yo me tengo que remontar a mi infancia, que no la tenía clara para nada del tema del sacerdocio, pero sí nació en mi familia, en reconocerme primero amado ahí, llamado a descubrir la misión. Y después en la comunión parroquial del Carmen, en Villa Allende, bueno, ahí fui dando los primeros pasos. Primero en la parte sacramental, lo que fue la comunión, una hermosa experiencia, y después el movimiento Semilla, con el que como joven participé y me encontré y me reencontré a Jesús, hermano, amigo, compañero, que me fue ganando el corazón. Mis espacios y mis tiempos también. Y bueno, y atrás de eso fui, fui anhelando, digamos, querer estar con él, ¿no? Porque cada vez me sentía más a gusto, más misionado cuando estaba con él y lo conocía, conocía su corazón. Entonces, fue naciendo ahí, ¿no? En el seno de la familia, en el seno de la comunidad. Es tan lindo, Joaquín, escucharlos, por el hecho de que no es que uno la tiene clara de una y decís, no, sí, voy a ser cura, sino que es un camino que uno va recorriendo con el discernimiento y escuchando a los demás y trabajando. Y es un camino que lleva algunos escalones, ¿no? En buena hora que se llegue al final. Pero bueno, a veces algunos quedan en el camino, a veces pasa, pero está bueno saberlo de que no es que desde una ya sabemos que vamos a ser sacerdote, ¿no? Sobre todo para esos chicos que a lo mejor tienen una pequeña duda y que está bueno que ellos se acerquen y lo comuniquen y tal vez lo compartan, ¿no? Exacto. Como primera noticia hermosa, en todo el pueblo de Dios, como bautizados, estamos llamados a vivir la misión y la vocación que hemos recibido. Pero sí es cierto que después, a lo largo, digamos, de nuestro crecimiento, vamos buscando, pipiar, descubriendo puntualmente la vocación a la que estamos llamados. Y lo interesante de eso es la disponibilidad, encontrarnos amados y acompañados, sobre todo, ¿no? Eso es importante lo que decís, porque a mí me hizo mucho bien el confrontar con alguien. Yo me acuerdo que me costaba mucho hablarlo, decir qué me pasa en mi interior, en mi intimidad. Y con la primera persona con la que lo pude compartir y que me ayudara fue con una religiosa, de las hermanas esclavas de Villa Allende. Y ella, casualmente, haciendo los ejercicios espirituales en la vida diaria, y la verdad con una cercanía muy linda y cariñosa, me ayudó a dar los primeros pasos, y luego sí, con un sacerdote y después con el seminario, empezar a este camino, esta aventura hermosa de querer consagrar la vida totalmente. Claro. La invitación, ¿no? La invitación a esos chicos que a lo mejor tienen duda, ¿no? No digamos que tienen la certeza, ¿sí? Tienen la duda. Y tal vez acercándose a plantearla, a veces me imagino que a muchos varones, tal vez únicos hijos varones de la familia, decir, no, yo voy a ser sacerdote. Y bueno, y también encontrar en la familia, yo creo que eso debe ser un agradecimiento grande, el acompañamiento, ¿no? El acompañar esta vocación, porque, como yo decía la otra vez, no es que mi hijo, bueno, yo quería que fuera ingeniero y iba a ser médico. No, es una vocación para toda la vida, y que implica también, ¿no? El acompañamiento de la familia. Así es. En ese caso, también muy agradecido por mi familia, por mis padres, mis hermanas, que cada uno a su tiempo, con su proceso, pero que siempre están ahí al lado, acompañando, animando, mis amigos, amigas, también, ¿no? Claro. Pero sí, la verdad es que es una gracia contar con la presencia de ellos, que además en el seminario y en nuestra vida, digamos, lo que son los vínculos no se cortan, ¿no? Al contrario. Claro. Al ese, porque sabemos que somos parte de ellos también, ellos de nosotros, entonces, siempre están las visitas, apenas cuando podemos, compartir un tiempo, recibirlos en los lugares donde estamos nosotros, como en la misión, digamos, en la parroquia o en algún lugar, a ellos, recibirlos a ellos es hermoso. Tengamos en cuenta que justamente estamos viendo imágenes, un poco de compartiendo con la gente, todos los lugares recorridos por vos, y vemos muchas caras de chicos jóvenes y también de compañeros tuyos del seminario, ¿no? Que seguramente el lazo que generan allí es muy fuerte, ¿no? Sí, y como gracia de Dios, por ejemplo, ahí salió una foto que estamos con el padre Jario y el padre Axel, los tres, y hemos compartido un tiempo de seminario, y hoy somos una comunidad, ¿no? Viviendo los tres juntos y tratando, buscando acompañar también la realidad de esta zona de Alta Grasa y alrededores, y eso es novedoso, es un gran desafío que no lo habíamos imaginado, pero que lo hemos recibido de la noticia y de la propuesta con mucha alegría, y bueno, eso Dios sorprende, ¿no? Una comunidad joven, casi los tres, 30 años los tres. Así que estamos muy contentos. En buena hora que sean jóvenes. Joaquín, contanos un poquito, porque vos estás a punto de realizar y de subir un escaloncito, ¿no? Como recién lo dije, ese escaloncito, ¿cuál sería? ¿Qué viene ahora en tu ocasión? Bueno, el ministerio del acolitado, que lo voy a recibir el próximo sábado, es en la parroquia de Buen Pastor, de Alta Grasa. De hecho, vamos a estar de fiesta, porque bueno, como sabemos, el próximo domingo es puerto, domingo y pascua. Sí. La fiesta, soy un día del Buen Pastor. Y bueno, entonces, en el marco de las fiestas patronales, yo voy a recibir este ministerio, este servicio de acolitado. Bueno, para quien no sepa a qué se refiere este servicio, tiene como, por así decirlo, como dos pilares fundamentales. Que es el servicio al altar, preparar la mesa del altar para que Jesús se haga presente eucarísticamente. Y después, que está unido, por supuesto, es poder llevar, como lo hacen los ministros extraordinarios de la Eucaristía, poder llevar la comunión a nuestros abuelos, abuelas, las personas que están enfermas, y que no puede venir el domingo a la celebración, bueno, poder llevarle durante la semana su comunión a Jesús de Eucaristía. La verdad que es un servicio que ya no estoy gustando, con solo ya pensarlo y deseando hondamente de poder, justamente, ¿no?, alimentar al pueblo de Dios con el pan eucarístico. Ahí le puse en la frase, nosotros, cada vez que tenemos un ministerio, o lo que decimos, el ministerio de la ordenación, compartimos un pedacito de alguna palabra del Evangelio o de la Biblia, que nos está ayudando a rezar. Y bueno, yo compartí en el flyer este pedacito de Lucas, lo partió y se los dio, como, bueno, como una invitación desde el ministerio de la Coritado, justamente, ¿no?, por un lado, a partir el pan eucarístico y repartirlo al pueblo de Dios, en su hambre y en su sed, y a la vez también una invitación de hacer de nuestras vidas una vida eucarística, ¿no?, una vida que se parte y que se reparte. Allí estamos viendo, les contamos la invitación, justamente, a todos, la gente de Alta Gracia, los vamos a invitar, Joaquín, si te parece, si no te molesta, están todos invitados, entonces, al ministerio del acolitado de Joaquín, que decíamos, se va a realizar el próximo 20 de abril, a las 19 horas, en la parroquia del Buen Pastor, allí en Alta Gracia. Te digo que ya me empiezan a llegar mensajes. Mira, saludos a Joaquín, y gracias por su testimonio y acompañamiento en la fe a toda la comunidad de las parroquias de Fátima y Buen Pastor. Nos dice Lucas, desde Alta Gracia. Bueno, esperamos que Lucas también esté allí en tu ministerio, Joaquín, ¿no? Un gran laico de nuestra comunidad también. Hay una gente hermosa aquí, que anima y da la vida todos los días, la verdad, por esto, ¿no?, por anunciar la buena noticia que solo suscitó. Lucas es uno de ellos. Bueno, el trabajo, ¿no?, desde el lugar de cada uno. Exacto. Tan importante, tan importante. Si te parece, Joaquín, ya estamos llegando a las 13 casi unos minutos antes, vamos a lo nuestro, a la bendición de la mesa, si querés compartir con todos, con toda la gente que está escuchando y viendo aquí en Senderos de mi Tierra. Bueno, claro, te pidamos en este domingo que también, como Iglesia en Argentina, estamos celebrando el domingo el compartir, que podamos en la mesa tendida de nuestras casas, poder siempre tener este deseo hondo y tan evangélico que es el compartir, donde siempre puede haber uno más para poder compartir lo que tenemos en nuestras mesas. Le pedimos al Señor que bendiga los alimentos, las manos que lo han preparado, todas las personas que lo hacen posible. Le pedíamos también que siempre nos dé el hambre de la sed y de la justicia, en especial para justamente compartirlos con quienes no lo tienen. A todo esto se lo pedimos al buen Dios, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerte por esta comunicación, agradecerte por tu sí y por este camino que estás llevando. Me tomo el atrevimiento también de agradecer a tu hermosa familia, a quien conozco, por el acompañamiento que te hacen a vos y a tus compañeros también. Eso tiene la familia del seminario que acompaña no solamente a su hijo, sino a todos los demás. Así que gracias muy grande a todos. Y desde este lado de la comunidad, rezar por vos, por tu vocación y por todas las vocaciones para que crezcan, que tanto hace falta en esta viña. Así que bueno, muchas gracias. Y vamos a estar celebrando ahí en el buen pastor todas las vocaciones también. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Joaquín. Dios bendiga a toda la comunidad de hoy, María. Muchas gracias. Gracias. Gracias.